Y la décimo quinta que estamos haciendo, orgullosa de todo lo que han hecho, trabajado durante todo el año, toda la seño con sus estudiantes y con las familias, en realidad es un trabajo cooperativo, como se va a mostrar hoy, y bueno, feliz. Este año, en realidad, estamos en los stands, además de todos los trabajos áulicos y de los diferentes proyectos que tenemos en la institución, están vendiendo comida saludable, ya que es un proyecto que en nuestro kiosco se comenzó a ofrecer diferentes propuestas saludables. Entonces, hoy se las ofrecemos a toda la comunidad. Hay trabajos tecnológicos también, hay propuestas de experimentación, ya que los jabones y las velas es a través de un proceso que los chicos vieron y por ello llegaron a ese producto. Entonces, o sea, todo lo que se muestra, todo es trabajado durante el año. Este año también tenemos, nuevamente, contamos con la presencia del Jardín de Infantes Zulema Lakovic y además tenemos a los estudiantes de primer año del profesorado de educación primaria del Instituto Espeleta porque ellos su práctica la hicieron acá, entonces terminan, culminan dichas prácticas acá en el stand del CAI. Y el CAI este año está con la radio abierta, así que, bueno, todo un desafío. Es importante la respuesta y el acompañamiento de la familia, ¿no?, en todos los actos, pero puntualmente hoy que se expone lo que hicieron los chicos durante el año. Sí, realmente nosotros apostamos a esto porque en realidad ellos pueden ver, si bien siempre uno le manda lo que vamos haciendo, ellos hoy pueden ver todo lo que hicieron, bueno, parte, porque no es todo, parte de lo que hicieron sus hijos acá en la institución. Vamos a tener una muestra también, pero de toda la parte musical, porque la profe hace unos trabajos hermosos, trabaja hermoso y generalmente no le mostramos a la familia todo lo que hacen sus niños, entonces hoy decidimos también mostrar esa parte. ¿Cuáles son las expectativas y los proyectos para el año que viene? Para el año que viene, bueno, seguir trabajando con el cooperativismo, siempre eso lo tenemos ya como institucionalizado, además nosotros este año estamos trabajando con agrupamientos diferentes y nos dio muchísimo, muchísimo resultado. Niños que avanzaron varios agrupamientos, varios grupos, o sea, porque fueron afianzando su aprendizaje, así que ese también vamos a seguir. El proyecto literario, que también es un proyecto que tenemos todo un stand de literatura y bueno, también nos da resultados y lo próximo es robótica y bueno, pero eso todavía lo debo analizar, lo debo estudiar, debemos capacitarnos, porque todavía nosotras las docentes necesitamos más formación y bueno, también se viene eso.